Bueno, primero, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Está llena hoy la sala, ¿eh? Eso es maravilloso. Para todos los hinchas de Boca es un día muy importante. Siempre que alguien vuelva a casa, para nosotros es un día especial. Fernando sabe que esta es su casa. Estamos muy felices de tenerlos acá. Los bosteros estamos todos muy contentos. Solamente te deseamos que lo pasen lindo y que disfruten mucho. Lo dejo acá con el hombre. Creo que tienen para preguntarle bastante. Muchísimas gracias nuevamente. Fernando, acá a tu derecha. Rafi Pérez, estamos en vivo para el canal oficial del club. Bueno, vos cuando llegaste ayer a esa isa, dijiste vuelvo a casa. Y recién el presidente hacía alusión a eso. ¿Qué sensaciones tenés en estos momentos después de haber ya entrenado en el equipo por primera vez? Buenas tardes a todos. A ver, son muchas sensaciones. De la parte emotiva, del recuerdo, de todas situaciones vividas en esta institución. Me hicieron crecer como persona, me hicieron crecer como jugador. Y hoy me toca estar en otro lugar. Y ese lugar lo voy a disfrutar mucho. Creo que me llegan a un buen momento, con una buena oportunidad y con muchas ganas de poder lograr algo importante. Fernando, acá atrás, está tu derecha para Tice Sports. Estamos en vivo. ¿Estás logrando tu sueño de ser técnico de Boca? Sí, a ver, desde que llegué al club en el año 96, siempre fue mi idea poder jugar al fútbol, de debutar en el primer equipo, de tener la posibilidad de jugar partidos. Y a partir de eso, siempre fue mi deseo desde el jugador. Después se inició una nueva carrera y hoy me toca estar de entrenador del club donde me crié. Entonces, también tiene una cierta responsabilidad personal y muchas veces eso también implica tener capacidad. Y eso creo que voy a intentar dar lo mejor de mí, de que los futbolistas entiendan, de que están en el mejor club, que traten de disfrutarlo. Y a partir de eso, tratar de formar un equipo que tenga competencia en cada partido que pueda jugar. Fernando, buenas noches. José Amado para 10 por Noticias. Quería preguntarte, ¿qué ha cambiado Fernando Gago como entrenador en este tiempo? Tu experiencia aquí, por haber ido a una liga como la mexicana. ¿Y cómo crees que podés ponerle el sello de tus equipos, que ya lo conocemos en esos equipos que proponen, que van a buscar, en el corto tiempo que tenés para afrontar todo lo que viene? A ver, cambiar se cambia constantemente. Como entrenador vas cambiando, vas aprendiendo, vas aprendiendo a manejar situaciones. Y a partir de eso también te lo da el tiempo, te lo da no solamente charlas de fútbol, sino también charlas a niveles personales. Creo que eso va a ir cambiando y va mejorando a cada entrenador. La idea mía es tratar de bajar lo conceptual, la forma de jugar que vamos a tratar de hacer en el menor tiempo posible por una cuestión lógica, porque hay partido. Entonces a partir de eso trabajaremos, buscaremos que los futbolistas lleguen la mejor manera a cada situación de partido. Hay muchas formas para poder trabajarlo, desde el campo, desde charlas, de análisis, de video. Entonces a partir de eso trataremos de que le llegue la mejor información al jugador y que lo pueda demostrar rápidamente en campo. Fernando, acá estamos en vivo para el equipo de FN ESPN. Hablabas de tratar de conseguir cosas en el menor tiempo posible. ¿Cuáles son las dos o tres características que tiene que tener tu equipo, más allá en la búsqueda de identidad de juego, de arranque? Que se sepa que es el sello de lo que estás buscando en el menor tiempo posible. Ser un equipo protagonista, que tenga mucha intención, que sepa dónde quiere jugar, cómo quiere jugar. De tener mucho peso ofensivo, de tener bastantes situaciones, porque confío en que el equipo que más juega en el arco rival, más situaciones de ganar va a tener. De tratar de siempre tener la pelota, de ser protagonista. Y tener esa intensidad, esa presión de querer siempre tener la pelota. A partir de eso creo que vayan a ser los conceptos más fáciles, porque también el jugador se siente cómodo jugando de esa forma. Hola Fernando, ¿cómo estás? Acá atrás. ¿A tu derecha? No, nada. Marcos, con el cobre, estamos en vivo para Tenente Sports. Bueno, primero, bienvenido a tu casa, de vuelta. ¿Qué se puede saber o qué nos podés contar de este primer encuentro que tuviste hace un rato con los futbolistas? ¿Cuáles fueron las palabras? Bueno, la carta de presentación. Y segundo, te hago dos en una. ¿Cómo se convive en Boca con esta caja de resonancia? Que evidentemente todo tiene un impacto y una repercusión mucho más grande que en cualquier otro lado. Gracias. A ver, la charla es privada con los jugadores. Lo que hablé de ahí adentro queda ahí adentro. El entrenamiento fue muy bueno. Obviamente que nos vamos a ir conociendo en el correo de los días. Ellos me van a conocer a mí, yo los voy a conocer a ellos. Estoy de los 9 años acá, así que sé bastante cómo se maneja esta situación. Las entiendo, he vivido cosas muy buenas y he vivido cosas malas. Así que no me cambia mucho mi forma de ser ni de pensar. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Ana Bordón para Radio 10. Bueno, bienvenido a tu casa. ¿Cómo encontraste el predio? El predio, el contacto con la gente, ¿cómo te lo imaginabas así? ¿Y cómo te imaginás también el contacto con la gente en el primer partido de local, en la bombonera? Gracias. Bueno, el predio es espectacular. Todavía no lo he recorrido de forma completa, sí de las áreas donde más o menos vamos a estar en el día a día y esta semana. Pero es impresionante tener una estructura de entrenamiento, una estructura donde también los juveniles tengan ese sentido de pertenencia, de que vivan y sientan ser futbolistas de Boca las 24 horas, que no es fácil. Y a partir de eso creo que la formación de los juveniles también implica y que el primer equipo también lo tenga en el día a día de lo que se va generando. Creo que eso es muy importante. Y a ver, lo pensé muchísimas veces, la situación de volver a la bombonera como entrenador. No lo sé. Creo que lo voy a vivir y lo sentiré en ese momento. Fernando, acá, bienvenido. Lucho Cofano, estamos en vivo para AZZ. Vos lo dijiste bien, conocés el club como pocos desde los 9 años. En toda tu estadía fuiste capitán, líder, referente de vestuario, campeón. Hoy te encontrás desde otro rol y tenés un Cavani, un Rojo, un Chiquito Romero. Pero me quedo en estos últimos dos porque vos compartiste plantel con ellos dos en la selección argentina. Y vienen de distintas situaciones. Chiquito de una sanción, Marcos poniéndose a punto de lo físico. Si pudiste hablar con ellos y qué plan tenés con los referentes del plantel puntualmente con ellos dos. Sí, hablé, pero hablé grupalmente como con todos. Obviamente que las charlas individuales o los momentos de charlas se van dando a ir en el día a día. El plan o de referente me es igual. El que entrene, el que esté bien, va a jugar. Independientemente del nombre. A mí no me cambia. Se lo dije a los futbolistas, por eso lo repito acá. Porque es algo que entiendo y creo que el futbolista hoy necesita entrenar al máximo. El que entrena al máximo y el que se gane el lugar en la semana va a entrenar. A partir de eso se armarán los equipos semanalmente. Fernando, acá. Fabio Vallejo de Radio La Red, estamos en vivo. ¿Cómo estás? Recién hablabas vos y lo decía Román, el presidente, que estás en tu casa. Lo dijiste ayer cuando llegaste al aeropuerto. ¿Te imaginabas en este corto trayecto que vos tenés como técnico que te iba a llegar tan rápido la oportunidad de dirigir un club tan grande como Boca? ¿Lo imaginabas o te parecía que era un poco más lejano? A ver, los sueños y la imaginación siempre están de poder dirigir. Desde el día que empecé a dirigir siempre te vas poniendo metas y vas tratando. Y después depende si llegan o no llegan. Hay muchas veces que los sueños no se cumplen. Y hay veces que los sueños también se cumplen en corto plazo, en mediano plazo o por ahí no te toca nunca. Pero creo que hoy es el momento. Me siento en un momento personal muy bueno. Y creo que se acomodaron todos para que hoy esté sentado en esta silla y hablando. Acá Fernando, Javier Simón para Somos Boca, República 770. Recién hablabas de tu llegada a los 9 años, hacías un raconto. Uno te conoce de época de cansa pelota y demás. Cuando se habla del estilo, que ahora se analiza tanto estilo de juego, ¿va a veces por encima del sello de lo que es el estilo Boca? ¿O cómo lo valorizás? ¿En qué orden lo pones? A ver, creo que los equipos que Boca salió campeón, tanto de Copa Libertadores, a nivel mundial, a nivel nacional, fueron porque juegan bien. Entonces necesitamos un equipo que juegue bien. Después veremos la forma si es con un balón detenido, si es con una presión, si es con un poco de suerte, el juego es fútbol y el fútbol tiene estas cosas. Yo tengo una idea, yo la trato de llevar a los entrenamientos y a cada partido. ¿Por qué? Porque confío y creo en eso. Y porque es lo que me gusta enseñar, lo que me gusta que mis equipos demuestren. Hay algo que es innegociable independientemente de mi estilo de jugar. Hay que correr, hay que jugar y correr. Esto es así, cuando no la tenemos la tenemos que recuperar y cuando la tenemos tenemos que jugar. Fernando, buenas noches aquí. Marcelo Valleiras para Boca Latte, estamos en vivo, bienvenido. ¿Cómo fue la sensación del primer llamado de Román cuando cortaste esa llamada? ¿Y qué mensaje le das al hincha de Boca? Gracias. A ver, me gustaría también aclararlo. Se habló durante, ¿cuánto tiempo? Tres semanas. Tres, cuatro semanas. Yo recibí la llamada el martes pasado. Al que me quiera creer, me cree. Y al que no me quiera creer, no me cree. Tengo testigos y lo saben. El último le piden el registro de llamada. Se habló durante demasiado tiempo. A ver, cuando uno lo ve y lo siente de lo que se está diciendo, de amigos, de te llamaron, te llamaron. No, no me llamó nadie. Ya empieza a ver el tema ese. Sí me llaman. Esa fue mi pregunta durante todo ese tiempo. Sí me llaman, ¿qué decisión tomo? Tomé la decisión que creía mejor para mí, desde lo deportivo, desde lo personal. Fue una decisión que la tomé muy fácil. Obviamente que la tomé muy fácil. Pero bueno, he leído y he escuchado que muchos no me creían. Pero la verdad es eso. Yo recién tuve el llamado el martes pasado. ¿Sí? Martes, sí. ¿Y al hincha? Al hincha, agradecerle. Agradecerle todo lo que estoy viviendo en estos días. También llegas ayer a la noche. Tuve muy poco tiempo. Pero ya lo siento, lo veo. Agradecerle que acompañe a este equipo. Desde mi lado le voy a prometer que este equipo va a competir. Que va a ser un equipo que va a intentar ganar todo lo que juegue. Tanto partido, tanto torneo. Pero de la única forma que creo que es compitiendo internamente y externamente. Fernando Gustavo Sosa de la Televisión Pública. A priori, ¿cuáles son las fortalezas que vos observás en el plantel? Con el plantel con el que contás. A ver. Hay un montón de fortalezas. Pero creo que los futbolistas se merecen el respeto de primero hablarlo con ellos. De primero hablarlo con ellos. De primero empezar a trabajar realmente cómo vamos a trabajar a partir de mañana del partido. Y eso es lo importante. Yo creo muchísimo, muchísimo en los jugadores que están en esta institución. Por algo están acá. Entonces, trabajaremos. Buscaremos la mejor forma para que lleguen en mejores condiciones cada partido. Fernando, buenas noches. Aquí Pablo Brunetto para TN. Aprovechando que está parte del Consejo de Fútbol aquí en la conferencia de prensa. Te quiero consultar cómo va a ser la dinámica de trabajo con el Consejo. Y si te comunicaste con Paredes, pensando en el boca que viene. Gracias. A ver. También vamos a aclararlo de una. Así ya lo evitamos. ¿Cuántos jugadores nombraron ya desde que llegué? ¿Cuántos? No hablé con nadie. Hay que respetar a los futbolistas que están acá. El balance se hará cuando se termine. Se programará. Se hablará de lo que pueda venir y de lo que se pueda ir como en todo club al final de la temporada. Ahora no es momento de hablar por respeto a mis jugadores. Y eso lo voy a sostener. Yo no voy a hablar con ningún futbolista durante todo este tiempo. No me interesa. Para mí los mejores los tengo acá adentro. Y ese es el mensaje que yo doy y que siento. Y que siento realmente. Y el día a día, normal. Normal como gente de fútbol. Es un diálogo diario de necesidades, de cosas que pueden pasar, de cosas que podemos ir solucionando. Y a partir de eso es la comunicación. La comunicación y tratar de que Boca esté en lo más alto posible. Marcelo González, aquí de Cadena Nacional. Dice Fernando, atrás de todo. Acá. Ahí está. Aquí está. Bienvenido. Recién hablado desde el concepto. La pregunta es, ¿cuál es el concepto futbolístico que te gustaría ver reflejado en tu equipo en estos primeros partidos? Obviamente no hay mucho tiempo para trabajar. Pero ¿qué es lo primero que vos te gustaría verte identificado en el equipo? Y si sostendrías la idea del 4-3-3 que has tenido en otros equipos. A ver, del sistema de juego podemos hablar que puedo jugar con 2 en el medio, con 3 en el medio. Puedo jugar con niña de 3. Me he variado. Es trabajar. Y a partir de eso que los jugadores los tengan claros de los movimientos que quiero y pretendo que hagan en cada partido. A ver, yo creo que los primeros matices que se puede ver del equipo, que va a ser un equipo que va a querer tener la pelota, que va a querer atacar y que va a ir a buscar a ganar el partido. Última pregunta. Acá, Fernando. Fernando, Marcelo Pinto de Cámara 9, IP Noticias. ¿Cómo estás? Fernando, por tu paso, por tu último club, ¿qué lecciones te traes aprendidas para aplicar acá en Boca? Y lo último, justamente en relación a tu paso por México. ¿Cómo ves vos el fútbol argentino, la liga argentina, vos que has estado jugando también en Europa, esto en vistas a lo que es el mundial de clubes? A ver, yo creo que cada fútbol tiene sus formas diferentes. En cada país se juega de una forma distinta. El crecimiento mío personal es lo que repetí antes. Creo que el crecimiento siempre, cuando uno está entrenando, va teniendo situaciones, va aprendiendo situaciones, mejorando o cambiando situaciones como entrenador. Pero bueno, creo que la liga argentina es muy competitiva. Es un equipo donde se lucha, se trabaja muchísimo cada partido. Hay que buscarle esa intensidad, hay que buscarle esa forma de entrenar para tener el mejor rendimiento. Y eso se gana solamente con trabajo en el día a día. No pasa nada. A ver, siempre va a estar la opinión, siempre se van a decir cosas. Yo estoy muy confiado y creo que actúe de una manera correcta. Obviamente que hay varias situaciones que quedan personalmente para mí y también para el club en Chivas. A partir de eso son situaciones que quedan muy personales y no voy a estar hablando. Sí entiendo la opinión, pero vuelvo a repetirlo. Sí, tenía una cláusula de rescisión. La cláusula de rescisión estaba en mi contrato por pedido del club cuando firmé. Pero no, no, yo ahora disfruto, disfruto mucho desde el lado. Y como dije ayer, vuelvo a mi casa. Vuelvo a mi casa, vuelvo al lugar donde crecí. Y la verdad que estoy muy contento, muy emocionado. Agradecerle también a mi familia que me acompañó en esto, a mi mujer, a mis hijos, a toda esta situación que hoy no pudieron estar, que me hubiese encantado que estén. Pero ya lo vamos a disfrutar el día en la bomorea. ¿Y si no van a tratar de los jugadores límites a meses? Muy bien, hoy lo encontré muy bien. Tuvieron un muy buen nivel de práctica. Y eso es importante. Obviamente que hoy quieren ganarse todo el lugar. Y está claro, iba a pasar así durante toda la semana. Y lo que vamos a tratar de lograr es que este nivel de entrenamiento esté durante todo el año. Bien, ahora el presidente le va a hacer la entrega de su camiseta. ¿Invitamos también al cuerpo técnico? Vamos. Gracias. 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 Gracias.